Muy buenas a todos, que tal, como estamos? Aquí Darkrel y hoy os voy a presentar un juego gratuito disponible para iOS y Android Es un juego de estrategia que tiene héroes y la verdad que de todos los que he probado es el que más me ha gustado Y como he visto que no hay mucha información en español, me he decidido a introducirlo en el canal Es un juego con más de 30 millones de jugadores ya y la verdad que está bastante entretenido En este vídeo voy a aprovechar para explicaros la interfaz y todo lo que podemos hacer en este juego Una mini guía para aquellos que se inician y demás Así que vamos a empezar explicando la interfaz, que significa cada cosa Esto de aquí es nuestro oro y el maná Esto lo utilizaremos para mejorar toda clase de edificios y mejorar nuestras tropas Lo conseguiremos mediante asaltos a jugadores y nuestras minas de oro y molinos de maná En los calabozos prácticamente no nos dará nada, ahora lo iremos viendo En la parte superior izquierda, donde está nuestro nombre, este numerito es nuestro poder Nuestro poder se medirá, como veis aquí, mejorando edificios, entrenando tropas y héroes Cuanto más poder, más poderosos serán los enemigos contra los que nos enfrentaremos en asaltos Como veis aquí en la pestaña de título, cada día a partir de las 12 de la noche Podréis reclamar el premio por vuestro título En mi caso por ejemplo son 8 gemas y 50 insignias Pero como veis aquí en la descripción, cuanto más poder vamos teniendo Vamos obteniendo más bonificaciones Como veis llegan hasta el último, que sería el rey Que como veis ganaríamos muchísimas gemas e insignias y fragmentos Este casco significa una bonificación de daño y de vida para tus héroes en la arena Que luego explicaremos con más detalle que es la arena Debajo de nuestro poder tenemos las insignias de honor Esto es súper importante, como ya bien te lo dice aquí Sirve para mejorar nuestros héroes y también para contratarlos Pero especialmente gente yo os recomiendo que esto lo guardéis para mejorar y subir de nivel vuestros héroes Los puedes obtener en calabozos y asaltos Pero donde más se obtienen es en la arena, como bien os dice aquí y ahora os enseñaré En el paquetito este, estos son eventos y cosas que tendremos que hacer cada día Es decir, por ejemplo, cada día tendremos un bonus si robamos tanto maná y tanto oro a otros jugadores Si peleamos 10 veces en la arena es indiferente que ganemos o perdamos Por iniciar sesión y si compráramos gemas pues iríamos obteniendo bonificaciones Como veis te van dando un héroe o insignias y fragmentos si vas comprando gemas Si vas obteniendo gemas gratuitas también te suma al logro Como veis yo no me he gastado ni un duro y ya tengo unas cuantas de gemas gratis Podéis obtener gemas gratis también, como veis aquí, si os bajáis aplicaciones para el móvil Como veis hay ofertas en las cuales puedes ganar gemas Algunas son gratis, otras son pagando Yo sinceramente os recomiendo que si tenéis algún emulador de Android Pues lo hagáis desde el ordenador porque yo en mi caso el móvil por ejemplo No lo voy a llenar de aplicaciones porque no me interesa que me vaya más lento Ya que como veis estoy utilizando para grabar mi propio móvil Luego enlazar con el Facebook y tal también nos daría gemas Lo más importante aquí son los eventos Esto deberíais ir mirándolo cada día Porque a veces salen eventos en los cuales pues por darle a me gusta a la página de Castle Class O simplemente pues una, en este caso ahora mismo Hay una porra por el Real Madrid Atlético de Madrid La final de la Champions, ya sabéis, han hecho una porra los del juego Y harán un sorteo de 300 gemas para 30 jugadores Insignias de honor, creo que eran 1000 Pero prácticamente cada día van saliendo eventos Algunos son para que compres gemas Otros simplemente pues como veis una porra o cualquier tontería Que si os apuntáis pues tenéis posibilidades de ir consiguiendo gemas gratis Solamente tenéis que darle a participar Y rellenar los datos como pone un poquito más arriba ya lo veréis Aquí en Premio Diario pues cada día nos irán dando un regalito Cada día que iniciemos sesión nos irán dando pues un campeón Ya sea una baba de estas legendarias como el Paladín Y por último acabaría dándote el Druida Que son dos legendarios Una vez pasen los 30 días pues volveríamos a empezar Y te volvería a empezar a dar otra vez desde el inicio Es decir cada mes si logueamos todos los días Tendríamos todos estos regalos cada día que iniciamos sesión Así que es muy importante cada vez que iniciemos sesión cada día A las 12 de la noche se refresca Pues reclamar todos los premios que nos otorga el juego Luego para seguir tenemos el chat El cual actualmente está desactivado En un futuro probablemente lo volverán a activar Siempre podemos enviar mensajes privados Si tenemos amigos enlazados en Facebook y tal Yo de momento no he enlazado a nadie todavía Ya que no hace ni un mes que he empezado Y luego en la alianza pues también tendríamos el chat de la alianza Yo todavía la alianza la acabo de crear y estoy solo Si alguno se quiere unir pues que pida un apply Se llama Dark Slayers Continuamos con este dibujito de aquí de la trompeta Estos serían los logros Que sería muy interesante ir completando los logros Cuando vayáis pudiendo porque como veis dan muchas gemas En este juego se consiguen muchas gemas diariamente Si vais jugando la verdad No necesariamente tenéis que pagar para conseguir gemas Así que es un pay to win Pero bueno No necesariamente para disfrutar de él tienes que pagar Porque como ya os he dicho Os podéis incluso bajar aplicaciones gratuitas Que os darían a veces un porrón de gemas Continuamos con esta tuerca de aquí Que sería la configuración Aquí sería para cambiar nuestra cuenta Si tenemos otras ciudades Recordad que podéis tener una ciudad por cada cuenta de Google Los de Android Así que podéis tener varias ciudades Esto es el sonido y la música Para entrar en el foro Y bueno por si queréis reportar algún error y demás También podéis seleccionar el idioma Después aquí en la espada esta Esto es para entablar ataque Entonces tenemos dos opciones Los asaltos que sería esta espada Que asaltaríamos ciudades de otros jugadores online Esta es la mayor fuente de recursos de oro y de maná Que se puede tener en el juego Para ir teniendo mucho dinero Siempre tendríamos que estar haciendo ataques Con tropas y héroes Después tenemos los calabozos Que como vais a ver Hay una infinidad de calabozos Yo por ejemplo solo llevo tres Pero hay bastantes En cada uno de ellos Pues hay diferentes ciudades Que tendríamos que asaltar Son ciudades hechas por la máquina Digamos Para ir progresando Sobre todo al inicio de la partida Y obtendríamos Estas llamitas que veis Que serían para mejorar nuestros héroes Que a nivel alto las necesitaremos Y podríamos hacer un calabozo Cada veinte minutos Se puede estaquear hasta cinco veces De acuerdo Así que cada hora y cuarenta minutos Podríamos hacer los cinco calabozos Cabe añadir Que si entras en un calabozo Como este por ejemplo Que tiene el techo Que tiene un dibujito Esto significa que tiene más probabilidades De soltarte los fragmentos Que van muy bien Porque como ahora veréis Con los fragmentos estos Podéis comprar héroes Así que los calabozos Serían una de las cosas Que tendríamos que hacer diariamente Después aquí en la copa esta Tenemos nuestro ranking En las arenas Yo como veis estoy por aquí En la arena básicamente Te van atacando Y vas atacando tú Y puedes ir subiendo Y bajando Cuanto más ranking tengas Es decir Cuanto más abajo estés en el ranking Para que os hagáis una idea Es al contrario que el poder Aquí el número uno en las copas Pues sería el jugador más fuerte Por así decir Como veis Estando cada ranking Pues tiene una recompensa En mi caso Por estar En esta posición La cinco mil novecientos setenta y cinco Pues tengo Una recompensa De ganar Ochenta insignias de honor Cada hora Esto va variando Pues si te van atacando Y vas bajando O vas subiendo en el ranking Pues la recompensa Va variando Así que interesa Ir subiendo Cuanto antes en la arena Hacer pelear A nuestros héroes Para conseguir Cuanto antes Insignias de honor Para poder ir mejorándolos Lo más rápido posible También tenemos La tienda Que sería para comprar Todo tipo de recursos De ataques Y defensas Pues como veis Todo lo que Los muros El altar Los campamentos militares Las bases de héroes Todo lo vas construyendo aquí Decoraciones Escudos Y demás Para ir progresando Tu aldea En este sobre Tenemos los reportes De batalla En los cuales podemos ver aquí Las repeticiones Para ver como nos han entrado Para ir puliendo Nuestra defensa Poco a poco También veremos Lo que nos han robado Tanto de oro Como de maná Luego los constructores Muy importante Tener cuanto antes Los cinco constructores Yo como veis Pues tengo cuatro Que con cuatro Ya vas bien Pero si eres muy activo En el juego Pues te recomiendo Que ahorres las gemas Para conseguir los cinco Pero bueno Ante todo ya os digo Que las gemas Las tenéis que ahorrar Para comprar a los héroes Aquí el escudo Pues es para que no nos ataquen En los asaltos Yo os recomiendo Que ni lo miréis Que nunca pongáis escudo Porque lo veo una tontería Y aquí tenemos las gemas Las gemas Básicamente solo se pueden conseguir Bajándote de aplicaciones gratuitas O pagando O haciendo algún tipo De evento de estos Que van sacando Los de el juego ¿Para qué tenemos que emplear Nuestras gemas? Pues las gemas Tienen que ser Para el altar de los héroes Como veis Os voy a enseñar Estos son los héroes Que tengo yo actualmente En mi partida Y podéis comprar Con insignias de honor Pero no os lo recomiendo Como os he dicho No os lo recomiendo Porque Necesitaréis las insignias Para mejorar a los héroes Ya que es bastante caro Yo estoy esperando Por ejemplo Para que os hagáis una idea A tener 10.000 insignias Para poder mejorar el paladín Que es un héroe Legendario Que como veis Me pide muchas insignias Pide también Llamitas de las que os dije antes Y mucho oro Así que como ya os digo Ir guardando las insignias Y lo que os estaba diciendo Es que con las gemas Tenéis que comprar Héroes Entráis aquí Yo como ahora no tengo Pero cada día Vamos consiguiendo gemas Así que iremos Consiguiendo Los héroes Desde aquí Desde aquí Tenemos muchas más posibilidades De conseguir Un héroe legendario Ya sacaré un vídeo Para analizando Todos los héroes Que hay Y sus habilidades Y demás Para hacer los combos Buenos y todo Yo ya lo he estado mirando Un poquito Pero bueno Lo haré en otro vídeo Y bueno Por último Tenemos los fragmentos De héroe Que son estas piedras verdes Que hablábamos antes También Con las que podemos Comprar babas Que serían Sacrificios Que dan experiencia A la habilidad primaria De nuestro héroe Es decir A la habilidad activa Los hay De diferentes rankings Están los verdes Que serían ordinarios Azules Que son los élites Y los morados Que son los legendarios Aquí como veis Como ya os he dicho Pues tenéis Todos los héroes Para comprarlos No todos Porque hay algunos Que son exclusivos Que solo caen En el sitio Que os acabo de enseñar Hace un segundo Pero bueno Con estos Los podríais comprar Sin gemas Con fragmentos Podríais comprar Todos estos héroes Yo como veis Estoy ahorrando Quería el ninja Que ya lo tengo Y ahora voy a por El trueno dorado Así que bueno Poco a poco Espero que esto Os haya servido Para ir entendiendo Un poquito más La interfaz del juego Probarlo Porque la verdad Que es un juego Bastante divertido Las arenas Es bastante parecido Al LOL Como veis en la arena Pues vais Ganando lo que os decía Yo voy ganando 80 insignias a la hora Y también vamos Teniendo oportunidades Para ir Pues Teniendo el desafío En la arena Interesa Pues ir bajando Al ranking Lo más que podamos Y ya para finalizar Una de las cosas Muy importantes En esta cueva Que tenéis aquí Tenemos unas oleadas Las cuales Cada día Podremos Hacer 6 Cada 18 horas Exactamente Porque cada 3 horas Nos darán una espadita Como esta Y podremos hacer Una oleada Estas oleadas Sirven para ganar Experiencia Aparte de recursos Y ir comprobando Que tal funciona Nuestra defensa Ante los diferentes Tipos de oleadas Que te irán viniendo Lo ideal sería Que cuanto antes Pudierais completar La primera Y spamearla Todo el rato Todas las veces Que podáis Cada día Ya que de recompensa Cada vez que la completas Te da 10 fragmentos Y es una fuente grande Para conseguir Un héroe Cuanto antes Así que aquí Lo vamos a dejar En este vídeo Espero que os haya gustado La verdad que os aconsejo Que probéis el juego Ya que está muy bien Es divertido Y poco a poco Cada día Pues vas haciéndote Pues vas conociendo Un poquito más Como funciona Y la verdad que a mi Personalmente Me está gustando mucho Así que si os ha gustado Dadle al like Suscribiros al canal Si tenéis cualquier duda O me queréis hacer cualquier pregunta O lo que sea Podéis dejarme un comentario Abajo en el canal Y eso es todo Nos vemos ¡Suscríbete! 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 Gracias.